Hola, ahora les muestro cómo se ve la chaqueta puesta. Como les expliqué, esta chaqueta hecha de membrana y sellada, lo que hace justamente evitar que ingrese las gotas de agua, que ingrese el frío y que ingrese el viento, pero me permite que la transpiración salga a través de esta membrana que produce justamente que esta chaqueta sea muy liviana, muy fácil de usar y muy cómoda para situaciones frías. No sé, nuevamente, si ocupan la patente Gorotex, pero ocupan un sistema similar al Gorotex, son selladas y cumplen la misma función del Gorotex, que ya lo expliqué, y de esa forma son muy utilizadas en el ejército, pero también pueden ser utilizadas en el mundo civil cuando hace mucho frío, debido a que esta particularidad que tiene esta membrana me permiten protegerme justamente de estos tres puntos muy importantes en la montaña, sobre todo, que el frío, el viento y el agua. Viene con dos cubresierres que aumentan la impermeabilidad de la chaqueta, es decir, primero pongo este en un lado y después al otro lado, de esa forma aumento el doble la impermeabilidad de mi chaqueta y evito que muchas veces el viento pueda generar que con el tiempo empiece a mojar lugares vitales de una chaqueta como son el cierre y donde podría así ya ingresar el agua. Como ven, es bastante cómoda, viene con velcro en las manos para regularlo, los dos crucios que ya les expliqué, y como ven es bastante larga, a ver, voy a mostrar por el video, y esa forma me permite proteger gran parte de mi cuerpo, del viento, el frío y el agua. Bueno, espero que les haya gustado esta chaqueta del ejército inglés, hecha de esta membrana estilo grotex, selladas y especiales para zonas frías. Nos vemos en otro video.